No solamente están los testimonios que trabajó David Zulmón, sino la base de datos interpretativa que tiene como mil documentos, desde entrevistas, talleres, y eso está viendo al público, en la Defensoría del Pueblo, en la que se está trabajando, casetes en pecho, en cantos traducidos, todo eso hay, y hay un servicio excelente, o estoy haciendo un trabajo para la investigación, pero hay todo eso, hay facilidades, incluso la parte visual, los servicios que han sido filmados, me han dicho que ahora lo pasan en DVD, hay todo ese servicio, entonces no está siendo explotado para nada. Y nada más brevemente, porque veo que la conversación está bien centrada en toda una terminología que alude más a la zona andina que a Selva. En Selva no podemos hablar, es decir, hablamos de cambios, no hay ningún poder local que se conectaba, no había poder local, no podemos hablar de sociedades, no podemos hablar de organización, no había organización, era una lógica completamente distinta, entonces cuánto nos falta para avanzar, ¿no?